hola qué tal amigos seguidores de nuestro canal convocatorias méxico sean bienvenidos a un vídeo más que tal cómo están nuevamente me encuentro aquí con todos ustedes muchas gracias por su preferencia a nuestro canal no olviden suscribirse si eres por ello un suscriptor que llegó por aquí a mirar este vídeo y esta convocatoria te voy a compartir la información de nuestra plataforma la nota oportuna govmx.org y lo que voy a brindarte de información es la información sobre el proyecto de becas liderazgo social educa fin donde te voy a compartir todo a detalle el proyecto de esta beca liderazgo social educa fin es un plan de ayuda financiera dirigido a los estudiantes regulares de las instituciones de educación públicas en los niveles media media superior y superior en su defecto aquellos que aún no se encuentren estudiando pero deseen seguir haciéndolo y cumplan con el perfil del programa para los jóvenes del estado de guanajuato este plan de ayuda financiera es una buena alternativa para seguir desarrollándose académicamente y para su futuro profesional todos los nacidos en este estado en su defecto los que se residenciaron de forma permanente en el estado podrán optar por los beneficios otorgados por este plan de ayuda financiera antes de continuar con todo lo que tengo que compartir te quiero comentarte que voy a dejarte este enlace en la descripción del vídeo y parte de la información que te estoy compartiendo para que en caso de que sea de tu interés puedas leer la información más a detalle por si te queda alguna duda de igual manera no olviden dejar sus comentarios y dejar manita arriba en este vídeo los aspirantes al proyecto de beca liderazgo social educa fin contarán con el beneficio de recibir un pago bimensual el cual se asignará según el nivel de estudios en los que se desarrollen estos estudiantes regulares en el primer renglón de este plan de ayuda financiera es decir el correspondiente a las redes de liderazgo social se distribuirán de la siguiente manera para los estudiantes regulares beneficiarios del proyecto de becas liderazgo social educa fin que se encuentre en el nivel medio superior se les asignarán dos pagos bimensuales de dos mil pesos cada uno para un total de cuatro mil pesos y para los estudiantes regulares beneficiarios del proyecto becas liderazgo social educa fin que se encuentren en el nivel superior se les asignará dos pagos bimensuales de cinco mil pesos cada uno para un total de diez mil Y para los estudiantes regulares que se encuentren en el segundo renglón, es decir, el renglón correspondiente a la red índex se distribuirá de la siguiente manera. Para los estudiantes regulares beneficiarios del proyecto de becas liderazgo social EducaFin que se encuentren en el nivel medio superior se les asignarán dos pagos mensuales de $4,000 cada uno para un total de $8,000. Y para los estudiantes regulares beneficiarios del proyecto becas liderazgo social EducaFin que se encuentren en el nivel superior se les asignarán dos pagos mensuales de $6,000 cada uno para un total de $12,000. Los aspirantes al proyecto becas liderazgo social EducaFin deberán ser estudiantes regulares de los niveles de educación media, media superior en instituciones de educación bien sean públicas o privadas o en su defecto jóvenes que no se encuentren estudiando pero desean seguir haciéndolo y cumplan con el perfil del programa. Los aspirantes del proyecto becas liderazgo social EducaFin deberán contar con la aprobación de EducaFin para desempeñarse como coordinadores ocupándose del compromiso social, liderazgo y participando de manera activa en los grupos de liderazgo social además de poseer los deseos de realizar emprendimiento o voluntariado. Los aspirantes a este proyecto no podrán tener ningún tipo de deuda con respecto a las materias en el último curso escolar. Por su parte los jóvenes que deseen participar en los aspirantes al proyecto de becas que cumplan con la destreza necesaria para participar en el programa pero no están estudiando deberán consignar los documentos probatorios correspondientes que lo acrediten como futuros estudiantes bien sea una certificación de inscripción o en su defecto el equivalente a esta. En las limitaciones tenemos los siguientes los aspirantes al proyecto de becas liderazgo social EducaFin deberán tomar en cuenta que los beneficiarios de este programa no podrán ser más de dos por cada grupo familiar es decir solo dos miembros del grupo familiar total podrán recibir los beneficios de la ayuda económica así que hay que tener bien claro eso queridos amigos por allá del estado de Guanajuato. Deben tener en consideración que solo podrán optar una sola vez a este plan de apoyo económico a excepción de las circunstancias especiales que explícitamente lo permita. No podrán percibir ningún otro beneficio de tipo económico o en género conseguido por parte de ningún otro organismo gubernamental al instante de pedir la ayuda económica. Los aspirantes que perciban otra ayuda económica como las becas servicio social u otra de este tipo permitida por el programa no tendrán ningún inconveniente de igual manera aplica para los que reciban algún tipo de permiso por excelencia desempeño académico o crédito educativo. En caso de que los aspirantes que se hayan visto beneficiados por Educafin con un crédito educativo tendrán la obligación de estar al corriente con los reembolsos bajo ninguna circunstancia deberán ser objeto de un proceso judicial iniciado por la institución en cuestión. Los aspirantes beneficios que renuncien al apoyo financiero en el cualquiera de las particularidades anteriormente explicadas desde este programa por estar tomando parte de la selección del programa de becas y apoyos para la población vulnerable del estado de Guanajuato y que fuesen favorecidos por esta se les rescindirá la ayuda a partir del momento en que se lleve a cabo la nueva asignación económica. Los aspirantes al proyecto de becas deben recordar que en caso de que reprueben el grado en el que se les fue asignada la ayuda económica se trasladen a institución educativa o carrera no se les asignará nuevamente la ayuda esta ayuda sólo se otorgará una vez por persona los aspirantes que por alguna circunstancia se vieran en la necesidad de repetir el curso se les resignarán o renovará la ayuda económica en el periodo escolar siguiente al reprobado. En la solicitud los aspirantes a este proyecto deberán realizar la consignación de su solicitud a través de la página oficial www.educafin.com Los aspirantes al proyecto de becas tendrán la responsabilidad de consignar la documentación solicitada al portal a través del link que les fue enviado a su correo. Una vez haya realizado el llenado de la planilla de solicitud no podrán exceder los tiempos para la consignación de documentos esta se les será informada al momento de la convocatoria o en la página web. Los aspirantes deberán estar pendientes de su correo regularmente pies en casi de que la planilla de solicitud presente algún error este se les informará a través de este medio y se les asignará un periodo de tiempo para la recorrección correspondiente y en caso de las renovaciones deberán tomar en cuenta que las renovaciones se llevarán a cabo en el mes de septiembre. Deben recordar que la gestión para el proceso de continuación se llevará a cabo en el mes de enero y que deseen renovar el derecho a disfrutar del beneficio económico deberán mantener las condiciones que le hicieron merecedores de dicha ayuda. Los beneficiarios deben haber aprobado exitosamente el periodo escolar anteriormente cursada antes de la solicitud de renovación. Esta norma no aplica a aquellos participantes que cumplan con las destrezas necesarias para participar en el programa pero que no están estudiando. Los beneficiarios deberán comprobar que se encuentran inscritos como estudiantes regulares consignando la certificación de notas correspondientes debidamente sellada y firmada por la institución. Lo anterior no aplica para los beneficiarios del proyecto becal liderazgo que cumplen con las destrezas necesarias para participar en el programa pero no están estudiando. Deberán consignar los documentos probatorios correspondientes que lo acrediten como futuros estudiantes, bien sea una certificación de inscripción o en su defecto equivalente a esta. Los beneficiarios deben realizar la actualización de los datos personales y educativos de manera digital a través de la página web de EducaFin en caso de que la convocatoria lo solicite. Los beneficiarios deben tener la constancia que le valide la participación en las actividades realizadas por ellos. Los beneficiarios que deseen realizar la renovación del plan de ayuda financiera deberán realizar la actualización de los datos personales y educativos de manera digital a través de la página web de EducaFin. De igual manera deberán consignar la certificación de la inscripción correspondiente validada por la institución se desarrolla como estudiante regular. Los beneficiados, los estudiantes regulares de los niveles medio o medio superior serán supervisados anualmente para verificar que se continúan desarrollando como estudiantes regulares de las instituciones en donde están inscritos. Es por este motivo que cada mes de enero deberán enviar a través del SUBE su constancia de inscripción. Hay calificaciones actualizadas. Para más información sobre este plan de ayudas financiera les dejo la siguiente información. Miren, aquí tenemos donde ustedes pueden comunicarse a EducaFin. Tenemos el número de teléfono, al igual que también el número con extensión y también podrán hacerlo consultando la convocatoria en la página de internet oficial. Y aquí tenemos también lo que viene siendo la dirección, un número de teléfono más. Así que todo viene muy a detalle en esta plataforma. Queridos amigos, nos vemos en el próximo video. No olvides dejarme ahí de arriba. Te dejaré parte de la información que te compartí en la descripción del video. Hasta pronto.